El 21 Batallón de Policía Militar realizó una brigada médica el pasado sábado 24 de octubre en el Parque El Obelisco de Comayabuela, contando con la participación de personal médico y de enfermería de diferentes instituciones públicas y privadas que siempre dicen presente para apoyar este tipo de actividades de proyección social. El día de hoy pues estamos satisfechos por la presencia de una gran cantidad de médicos que están voluntarios a poder contribuir con nuestra población nacional. Contamos aproximadamente con 100 médicos, dentro de los cuales tenemos médicos generales, pediatras, nutricionistas, terapeutas, odontólogos, psicólogos y también tenemos la parte de asesoría legal y para los pequeños de la casa pues contaremos también con algunos actos recreativos en los cuales van a participar y esperamos la ofensa de todas las personas de la ciudad capital y sus alrededores para poder darle esa asistencia necesaria y lo más importante es que cada una de las personas que ven a consulta pues lleven sus medicamentos del cuadro básico necesarios para poder obtener una mejor vida. La atención médica fue propicia para cientos de capitalinos que se formaron en largas filas con el ánimo de recibir su consulta en medicina general, pediatría, odontología, oftalmología, servicios de psicología y asesoría legal, así como la participación de estilistas que atendieron tanto a damas como a caballeros quienes querían un cambio en su apariencia física con modernos cortes de cabello. Bueno, realmente que están haciendo una buena caridad, una buena obra al ayudar a las personas, tienen un gran espíritu de generosidad y nosotros, yo hoy testigo de Jehová, yo también estoy trabajando para poder ayudar a las personas. Agradecido con la institución, verdad, que ha traído esta brigada aquí para que los que andamos que no nos hemos cortado el cabello o los que van a hacer consulta pues tengan la oportunidad. Pues bien, gracias a Dios por esta brigada porque Dios conoce quién puede y quién no y con una medicina que a uno le dan ya le ayuda. Doña Camila también fue una de las beneficiadas que recibió una atención personalizada y se expresó muy contenta por el trato humano que recibió por parte de los uniformados. Hoy sí, contenta porque me atendieron rápido, me dieron medicinas y ya me las entregaron para los dolores, las enfermedades que tengo y tengo fe de que me lleguen. Los soldados del 21 batallón por su parte brindaron seguridad en los alrededores de la zona del parque El Obelisco, a la vez que compartieron con los más chicos con la quiebra de piñatas y juegos infantiles, creando fuertes lazos de amistad con los pequeños. Las muestras de agradecimiento no se hicieron esperar por parte de los beneficiados que además de una atención médica de calidad, recibieron su respectivo medicamento. Para proyecciones militares informó Dinora Escobar en cámara, Walter Alvarado.